evangelio en audio para el día jueves 12 de septiembre lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos a vosotros los que me escucháis os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen orad por los que os calumnian al que te pegue en una mejilla preséntale la otra al que te quite la capa no le impidas que tome también la túnica a quien te pide dale al que se lleve lo tuyo no se lo reclames tratada a los demás como queréis que ellos os traten pues si amáis a los que os aman qué mérito tenéis también los pecadores aman a los que los aman y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien qué mérito tenéis también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar qué mérito tenéis también los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo por el contrario amad a vuestros enemigos haced el bien y prestad sin esperar nada será grande vuestra recompensa y seréis hijos del altísimo porque él es bueno con los malvados y desagradecidos sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados dad y se os dará os verterán una medida generosa colmada remesida rebosante pues con la medida con que me diréis se os medirá a vosotros palabra del señor gloria a ti señor jesús